¿Quieres estar aquí chau? ¿Oquí ya vamos a otras cosas? ¿No te va a dar propiedades? ¿No te va a dar propiedades? ¿No te va a dar propiedades? Es didabético gara ionenak haz que fiñeang isaq y ucha gara barearen ostean bazorekaitza u da berri berri dikezguretzat denborak aurrera etengabian ta orain ezin eutxi izanginana rutinaren morroiak biurtu gara laztan alem baino lehen aska gaita zan y 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